Es exactamente que me grabes, porque me gusta poder pues tener constancia de los buenos servicios que ofrece Jasmine Closet. Me encanta, me atuendo de esta noche, miren qué belleza de pantalón. Estoy como así medio Selena, más o menos. Y todo esto y más usted lo puede encontrar en Jasmine Closet. Nosotros somos una tienda pues a nivel nacional, tenemos sucursal en Mao y aquí en San Francisco de Macorís, en Multicentros La Sirena. Usted inmediatamente entra y a mano izquierda pues está Jasmine Closet, donde puede encontrar los mejores zapatos, accesorios, carteras, ropa en general y además esas fajas que moldean ese cuerpo para lucir bonita ahora que viene Semana Santa. Recuerda, Jasmine Closet RD en nuestro Instagram. Miren, qué bueno es nosotros recordarles que en Gordo Automall pues tienen ese vehículo usado pero en excelentes condiciones que necesitas para poder montarte apenas iniciando el año. Así es que en Gordo Automall te ofrecen todas las facilidades de préstamo para que te montes en ese vehículo que siempre soñaste. En Gordo Automall nosotros estamos ubicados en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo, 809-294-3090 en Gordo Automall. Qué bueno es recordarte que Isra Show Makeup, maquillaje a domicilio, maquillaje para toda ocasión, Isra Show Makeup, haz tu cita con tiempo, no pases trabajo. Llama al 809-494-6441, Isra Show Makeup. Siempre les recuerdo que a veces tenemos que asistir a una graduación, a una boda, compromisos con atuendos que no podremos volver a rehusar. Por eso es mejor rentarlos. En Evaluna Renta al Dres, ¿por qué comprar cuando puedes rentar? es nuestro eslogan. Visítanos en nuestro nuevo local, calle Restauración número 48 en el segundo nivel, San Francisco de Macorís. Recuerda, Evaluna Renta al Dres, ¿por qué comprar cuando puedes rentar? Miren, es necesario recordarte que a la hora de hacer esas impresiones especiales, pues Majo Arte Impresos, porque son especialistas en impresos en general, revistas, libros, agendas, secos y pretintados, serigrafía, bajantes, todo lo que necesitas en Majo Arte Impresos. Nosotros estamos ubicados en la calle 27 de Febrero, esquina Ingeniero Guzmán Abreu, 809-244-1430 y al 809-244-1454, Majo Arte Impresos. Y nosotros continuamos con muchísimo más de este líder, de este gran proyecto comunicacional, el toque de queda. ¡Gracias!